Durante el transcurso del 2023, Colombia lamentó la partida de varias figuras prominentes que dejaron una huella imborrable en diversos ámbitos. Ya sea debido a la edad, enfermedad o tragedia, esas pérdidas resonaron profundamente en el mundo del deporte, el arte y la política. Sus contribuciones perdurarán como un recordatorio perdurable de su talento y dedicación. Pero si quieres recordarlos, quédate, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Luis Fernando Múnera El 9 de febrero, Colombia despidió a Luis Fernando Múnera, un primer actor de la televisión y el cine del país. A los 73 años, su fallecimiento se produjo por causas no divulgadas, aunque se sabía que había enfrentado problemas de salud durante la pandemia del COVID-19. Múnera dejó una huella indeleble en la pantalla, siendo reconocido por su participación en telenovelas icónicas como El Bogotazo, Pedro el Escamoso, Los Pecados de Inés de Hinojosa, Pandillas Guerra y Paz, La Saga Negocio de Familia y La Mujer del Presidente. Además, interpretó al memorable Gustavo Calle y Saza en la película La Estrategia del Caracol de Sergio Cabrera consolidando su legado en la industria audiovisual colombiana. Rafael Ricardo El 21 de junio, el veterano acordeonero Rafael Ricardo falleció en la Clínica Gestión Salud de Cartagena debido a un accidente cerebrovascular provocado por una isquemia cerebral. Su legado musical perdura siendo recordado por su destacada colaboración con Otto Serge, una asociación que llevó su talento en el acordeón a la cúspide en éxitos como Señora, El Mochuelo, Esposa Mía y Bendita Duda, entre otros. Posteriormente, Rafael Ricardo trazó su propio camino como cantante ganando reconocimientos con canciones como Canción para Ti, Recuerdos, Mejor Así, Penita Pena y Pajarillo Verde consolidando así su lugar en la escena musical con su distintiva voz y talento con el acordeón. Adolfo Pacheco El 28 de enero Colombia lamentó la pérdida de Adolfo Pacheco reconocido como uno de los más grandes compositores de la música vallenata. A los 82 años su vida fue truncada en Barranquilla a raíz de un trágico accidente automovilístico en la vía que conecta su ciudad natal, San Jacinto Bolívar, con la capital del Atlántico. A pesar de los esfuerzos de los médicos en la Clínica General del Norte de Barranquilla por salvarlo, el autor de clásicos del vallenato como El Viejo Miguel y La Hamaca Grande sufrió dos paros cardiorrespiratorios durante su recuperación, los cuales su cuerpo no logró superar. Samuel Moreno. El 10 de febrero Colombia fue testigo fiel del fallecimiento de Samuel Moreno, congresista del Polo Democrático por cuatro periodos y posteriormente alcalde de Bogotá entre 2008 y 2011. Samuel Moreno perdió la vida tras sufrir un infarto mientras cumplía una condena de 11 años en la Estación de Carabineros de la Policía Nacional. Su reclusión se debía a su implicación en el escándalo conocido como el carrusel de la contratación. Nieto del expresidente Gustavo Rojas Pinilla, su legado político se vio empañado por este caso, que marcó su trayectoria pública y personal. Samuel Moreno falleció por un infarto esta tarde en el Hospital Militar Central, a donde había llegado ayer sin signos vitales tras complicaciones cardíacas. Fallece a sus 62 años el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, según ha informado el Hospital Militar. Alejandra Villafañe. El 21 de octubre Colombia lamentó la pérdida de Alejandra Villafañe, una actriz, psicóloga y exreina de belleza, quien falleció tras una batalla contra un cáncer agresivo que había estado combatiendo desde los primeros meses del 2023. Su trayectoria incluyó un destacado paso por ganadora de Miss Earth Colombia en 2014, representando al país en la competencia mundial y alcanzando las semifinales entre las 16 finalistas. Después de su incursión en certámenes de belleza Villafañe se adentró en el mundo de la actuación, ganando relevancia por sus roles en telenovelas como Verdad Oculta, Enfermeras, La Ley del Corazón y Pa' Quererte. Sus últimas apariciones en la serie Manes de Prime Video y en la película El Yuppie y El Guiso, ambas del año 2023, evidencian su compromiso y dedicación a la actuación a pesar de su lucha contra la enfermedad. Su partida dejó un vacío en la industria del entretenimiento colombiano, recordándola por su talento y determinación en su carrera artística. Oscar Agudelo El 16 de diciembre Colombia despidió a Oscar Agudelo, reconocido como el sorsal criollo, el icónico cantante y compositor tolimense. Famoso por temas como La cama vacía y Desde que te marchaste, su partida se debió a complicaciones de salud relacionadas con el Parkinson y el Alzheimer, condiciones que había enfrentado en sus últimos años. Agudelo dejó una huella indeleble en la música colombiana, siendo recordado por su voz única y sus canciones que trascendieron generaciones, dejando un legado perdurable en la historia musical del país. Luzmery Tristán El 5 de agosto Luzmery Tristán, la pionera en otorgar a Colombia su primer título mundial de patinaje en el campeonato de la disciplina en 1990 y una figura clave en la popularización de este deporte en el país, fue encontrada sin vida en su residencia en el sector de Cristo Rey, en Cali. Su trágico fallecimiento se debió a cinco disparos y la investigación sobre este crimen sigue en curso. Su pareja sentimental, Andrés Ricci, es considerado el principal sospechoso en este lamentable suceso, mientras las autoridades buscan esclarecer lo sucedido y hacer justicia por esta pérdida impactante en el mundo del deporte colombiano. Luzmery Tristán fue de buenas en el deporte y de malas en el amor. Tenía 60 años y estaba enamorada de Andrés Ricci, un empresario caleño con el que tenían planes de casarse, pero los celos y la obsesión de él la fueron arrinconando, le fueron quitando su brillo, su velocidad. Fernando Botero El 15 de septiembre, la partida de Fernando Botero, el artista colombiano más reconocido a nivel internacional a la edad de 91 años debido a una pulmonía, conmocionó el panorama artístico mundial. La obra de Botero superó las divisiones entre defensores y críticos, dejando una impronta personal que abarcó más de medio siglo. Su nombre y su producción trascendieron el ámbito artístico para ser abrazados por la población en general, que fácilmente relaciona su arte con sus icónicas figuras gordas. Su legado artístico perdurará como un testimonio perdurable de su talento y su capacidad para capturar la atención del público en todo el mundo. ¿Cuál fue su primera exposición cuando tenía 16 años? Fue una exposición de grupo. Empezaba yo a pintar acuarelas en Medellín y supe que había una exposición de pintores antioqueños. Muy audazmente me presenté con una pequeña acuarela. Tuve la oportunidad de poner al lado de Pedro Nel Gómez y Nacho Gómez Jaramillo. Y después la primera exposición individual fue en el año 51. Nicolás Cardona. El 31 de octubre, Nicolás Cardona, reconocido por su participación en series como Pasión de Gavilanes, Shepefortuna, Merlina, Mujer Divina y Casa de Reinas, falleció a los 63 años de edad. El actor había estado alejado de la televisión durante varios años mientras se recuperaba de las secuelas de un aneurisma cerebral. Aunque las causas exactas de su muerte no fueron divulgadas, su partida dejó un vacío en la industria televisiva colombiana. Y último, Lisandro Mesa. El 23 de diciembre, Colombia lamentó la pérdida del maestro Lisandro Mesa, reconocido como el macho de América, quien fue internado el 6 de diciembre en la clínica especializada en la concepción de Cincelejo. A pesar de los informes iniciales que indicaban una isquemia cerebral, su hija Patricia aclaró que su hospitalización se debió a una descompensación a raíz de un shock cardiogénico. A lo largo de su convalescencia se mostraron algunos signos de mejoría. Sin embargo, el cantante, compositor y acordeonero no logró recuperarse completamente y falleció a los 86 años. ¿Y tú a cuál de ellos recuerdas más? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!